Le voy a dar la vuelta a la carta y tienes que ver rápidamente de qué color es, una, dos y tres Voy a darle la vuelta muy rápido, tenéis que alivinar de qué color es la carta, el dorso, va Rojo, ¿estáis seguros? Le doy otra vez Segurísimo, pues no lo vais a creer, algo debe pasar porque la carta era azul Es rarísimo, yo lo sé, ¿qué color es? Roja, pues sí que vais mal la imaginación porque la carta es azul Estadio no entiendo cosas que pasan ¿What?